Y precisamente en una fiesta me tiró la onda este Mariana Ceoane. Hay que estar viendo siempre lo malo. Lo único que les puedo contestar es que yo soy una profesional. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy te voy a hablar sobre la actriz mexicana Mariana Ceoane y esta nueva revelación que se ha filtrado en redes sociales sobre su sexualidad y su pareja actual. Ella nació el 10 de junio de 1976, tiene 47 años y últimamente está muy viral luego de que en una entrevista con Jordi Rosado ella misma se autonombró borracha y se volvió todo bastante polémico alrededor de ella. Me encanta el alcohol. Soy borracha. Felizmente borracha. Me encanta. O sea, me gusta, me encanta disfrutar, me encanta el vino. Cabe destacar que aún a su edad, 47 años, esta actriz ha sido bastante cuidadosa con su vida privada y también ha revelado públicamente que ella no quiere convertirse en madre, que ella no quiere tener hijos y es algo que se respeta completamente porque estamos en una nueva era donde ya las mujeres podemos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida y sobre todo el tema de la maternidad que es un tema que cuando ya uno pasa de cierta edad siempre te van a preguntar ¿por qué no te casas? ¿por qué no tienes hijos? y toda la cosa. En este caso es bastante claro que la actriz no quiere tener hijos o no desea tener hijos debido a sus preferencias sexuales que no se lo permiten. Recientemente en redes sociales una foto de Mariana Cevane al lado de quien supuestamente sería su pareja ha estado causando bastante conmoción. Se puede notar que es una mujer un poco subida de peso que ya pasa los 30 años y dicen que es bastante cercana al artista y que maneja algunos de sus negocios porque aparte de actriz Mariana es una empresaria y por supuesto también cantante de ferias. Mariana Cevane siempre ha sido una chica que ha estado en la polémica. No podemos olvidar que hace ya algunos años se reveló que le gustaban las mujeres cuando la española Carmen Molero una vez más dio de qué hablar al afirmar que Mariana Cevane y la actriz Adriana Fonseca sostenían un tórrido romance. Ella reveló que sabía del romance de ambas y que durante una fiesta Mariana Cevane intentó conquistarla a ella. Vamos a poner un poco de esta entrevista para que escuchen de su propia boca estas revelaciones. Tremendas declaraciones las de Carmen Molero aseguró que Adriana Fonseca y Mariana Cevane sostienen una tórrida relación amorosa. Me vengo enterando que era la pareja de Adriana. ¿Cómo que era la pareja de Adriana? No entiendo ya. Pues así es amiga, que era la pareja de Adriana. O sea, yo las veía siempre muy cariñositas pero yo no sabía realmente que sí era la pareja de ella. Y eso no es todo. La que se cree la española más atractiva del mundo aseguró que Cevane sí es lesbiana porque supuestamente le tiró el can. Porque precisamente en una fiesta me tiró la onda este Mariana Cevane. Esta me fui. Siendo tan bella y tan irresistible esta polémica rubia se le fue encima a Adriana Fonseca. De quien también puso en duda sus preferencias sexuales. Tuvimos una relación antes de ir a la casa de Luis Miguel que ella se me metió al baño y me dejó así de a seis. Pues nada, me dio mis besitos y empezamos a agasajarnos y pues ahí se dio. Yo me quedé así como sacada de onda pero obviamente luego la atendí como se merece. Pues la muchacha era alivianadita no más que va con cara de mosquita muerta pero sí, alivianadita. Luego de que estas impactantes revelaciones que fueron hechas en el año 2015 imagínense, ya bastante tiempo ya se sabía de la sexualidad de Mariana Cevane que no entiendo por qué no termina de aceptarlo no termina de decirlo porque ya no creo que le afecte en su carrera. Yo siento que con el tema de las lesbianas hay menos discriminación que quizás con homosexuales hombres. La actriz y cantante Vera Cruzana se molesta todo el tiempo y se molestó precisamente cuando le preguntaron sobre las declaraciones de la modelo española Carmen Molero. Luego de que esta destapara ese romance con Adriana Fonseca en una supuesta fiesta en la que había participado junto a Luis Miguel. Cevane, amiga de Fonseca exigió a la modelo dejar de involucrar a su amiga en escándalos ya que Adriana Fonseca era una mujer respetable y divina. En el 2021 durante un programa de farándula la actriz y cantante Mariana Cevane sorprendió durante su aparición en el programa pues durante su participación demostró que no es tan heterosexual como se decía. A pesar de que la famosa ha sido únicamente relacionada con hombres se vio muy interesada en una de las transmisiones del programa Monsi Joe por una mujer. Todo comenzó en el show conducido por Yolanda Andrade y Montserrat Oliver donde además de Mariana habían otras invitadas como Raquel Vigorra y un imitador de la doña. Durante la plática la conductora Yolanda recordó que en una ocasión la doña besó la mano de su compañera Montserrat y posteriormente la invitó a tomar unas copas a su casa. Esto la hizo pensar que el imitador estaba muy interesado en la conductora. Ante esto Montserrat confesó que en aquella época estaba muy enamorada y encantada con Yolanda lo que no pudo aceptar la propuesta de la doña. Por su parte la actriz mexicana Mariana Cevane no se quedó atrás y confesó que a ella le hubiese encantado que la mismísima doña le invitara una copa. Esto sorprendió a las personas que estaban en el programa porque si se supone que ella es una mujer heterosexual no andaría con este tipo de juegos. Y bueno ya para pasar a otro tema que yo considero que esto se tiene que respetar indiferentemente de que un artista sea de tu agrado o no. Estamos en una era moderna donde se respetan distintos tipos de creencias de preferencias sexuales y toda la cosa. Y también si ella no quiere salir del clóset completamente si ella no quiere decirlo se le respeta también sus razones tendrá pero como diría nuestro Juan Gabriel que en paz descanse lo que se ve no se pregunta. Yéndonos a otros temas también Mariana Cevane ha sido un poco de mucha polémica recordemos que hace un año Patricia Navidad reveló en la casa de los famosos de Telemundo que recibió maltrato supuesta y alegadamente por parte de ella y de Lucero que se encompinchaban las dos para hacerle bullying a otras personas para molestar precisamente a Patricia Navidad y que se portaron groseramente con ella. Hay que ver si es verdad o mentira la Mariana Cevane desmintió eso le pidió disculpas y le dijo que no se acordaba que hubiese hecho algo malo durante las grabaciones de Por Ella Soy Eva. Otras polémicas también que han incursionado en la vida de esta artista son las recientes declaraciones donde declaró que es una mujer alcohólica y ella misma lo dijo que era borracha en pocas palabras. Me encanta el alcohol soy borracha felizmente borracha me encanta o sea me gusta me encanta disfrutar me encanta el vino mi familia se vino entonces estás en ron entonces imagínate yo viniendo de esa familia con esa cultura alcohólica pues como que dije y yo le decía me acuerdo perfecto a mi psiquiatra pero puedo beber a ver sí pero entonces te vas a tomar tu medicamento cuando llegues a tu casa y ya no bebas nada. Y las personas le empezaron a comentar sus casos donde han perdido familiares a causa del alcoholismo donde personas han sufrido maltrato accidentes y que ella como figura pública tiene un poder importante a la hora de transmitir un mensaje y aunque lo dijo en tono como de burla yo considero que debería pensar un poco más allá lo que dice con sus palabras porque uno puede edificar o destruir y con estas palabras tildando como que las borracheras muy divertidas lo que puede llegar a hacer es destruir familias evidentemente entonces la gente la comenzó a juzgar por eso y a criticar porque ella siempre ha sido una señora muy seria nunca ha sido de juegos y sorprendió que hiciera estas declaraciones para hacerse viral en distintas redes como lo logró y como recientemente ella misma dijo que consiguió subir de seguidores pero bueno yo considero también que cada una de nosotras tiene la libertad de que ver o que no ver igual con nuestros hijos uno tiene que aprender a controlar lo que ven los hijos en las redes yo en lo personal no les permito usar cierto tipo de aplicaciones porque después se encuentran con esto con una señora hablando de que es muy divertido ser borracha y eso puede cambiarles a ellos su perspectiva o lo que quizás nosotras le hemos enseñado quiero que me dejes en los comentarios que opinas de esta señora te suscribas a mi canal y por supuesto también me regales un me gusta chau